Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial 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 ¿A partir de cuánto uno puede conseguir algo chévere? Para que se... ¿Está sentado, Julio? Sí, me imagino. Sí. 35 mil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Con 35 mil qué puedo comprar, Lina? Puede comprar unos aretes, puede comprar unas pulseritas, puede comprar... Lo bueno es que todo es de plata. Usted lo que va a comprar es una cosa que le va a durar. Más o menos dicho, va con el nombre, durando. Le va durando hasta que usted quiera. Turmalina, durando. Sí, señor. Durando. Entonces, ahí hay varias opciones del presupuesto que usted tenga. Estaremos con Lina Marulanda durante todo este pedazo de mañana. Los invitamos ahí en la calle 82 a que conozcan esta alternativa, a que vean toda la felicidad que irradia por estos días, Lina, por todos estos planes profesionales que tiene y que la vamos a acompañar en esta mañana en la W. Jefes de Estado. Artistas reconocidos mundialmente. Nos vamos ya con Madonna. Grandes deportistas. Campeón Rafael Nadal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. La verdad que muy ilusionado por volver a Colombia después de muchos años sin estar ahí. La última vez que fue en 2011. Celebridades del cine. Cate Blanchett. Científicos que han cambiado el mundo. La ganadora del premio Nobel de Física. Andrea Mia Guedes. Grandes escritores. Premio Planeta, Fernando Sabater. Todos han pasado por los micrófonos de Julio Sánchez Cristo. Y ahora es muy fácil que usted los escuche cuando quiera. Suscríbase ya en YouTube al canal arroba Julio Sánchez Cristo Oficial y no se pierda estas grandes conversaciones. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Hasta что, jumpa. Hγ Hγ Hál